¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmar No! Acá están las redes sociales de Vamos a Calmar No, están las mías también, Jaime Prox. Y hoy, lamentablemente, me encuentro solo. Mi compañero se fue a celebrar a Punta Cana su cumpleaños. Mira, no lo pasan mal. Así que me toca entrevistar a un artista que le está rompiendo. Por ahí tiene un hitazo que vamos a estar escuchando ese y muchos más desde Puerto Rico. El ya que caen, vamos a calmarnos. En 3, 2, 1... Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Sí. Ey, lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco, ¿qué es lo que dice? Quisiera volver, pero es que hice tampoco. ¿Qué? No me conviene tampoco, pero quiero morir con el corazón roto. Esa es la plaza, bienvenido, Brian, vamos a ponerlo en la casa. ¿Cómo está todo, Brian? Todo bien, gracias a Dios. Contento con estar aquí en Chile. Coño, me quisiera caer más días, ma. Pero tenés que hacer un par de cosas. Sí, sí. Ese piercing de acá mostrar a la gente, porque yo se lo he visto a muy pocas personas. Y te pones como por destrotes. Sí, es incrustado, es incrustado. Ustedes te cogen, te cogen con una pinza, te aprietan y te hacen dos rotitos. Uno para acá y otro para acá. Te meten la de esto y la enroscan. Cada vez tiene como una mariposa y cada de esto que hay en cada rato, no duele. No te doy. ¿Pero no te quedo morado después y todo? No, bueno, los primeros días, pero es que tengo un par de pantallas. Oye, ¿cómo te has derrotado a Chile? Fue súper duro. No me había dado una vueltita por Santiago todavía. Había ido para Viña del Mar, pero no había ido para Santiago. Y Santiago está muy duro. ¿Cuándo le voy a Viña del Mar a buscar las gaviotas que tanto hablas? A mí me ha dado un momento buena nota. No, no, vuelvo pronto para acá, para Chile, para hacer par de paris, para seguir trabajando. Me gusta el movimiento de acá, bien duro. ¿Sí? ¿Te gusta lo que está pasando allá? Sí, sí, está muy duro. Están los de trap, están los de reggaetón. No, está súper duro. Pero tú ya tenías ahí un acercamiento con Chile. De hecho, hay una canción donde está Pablo Chile y también estás tú. Tienes una canción con AK420. Ahora Polima, Pailita y... Bueno, tenemos uno con Ethan, tenemos otro con... Nacho, tenemos Pález. Ahora tenemos un temita con Polima y Pailita. Polima y Pailita, ya. Son los tres. Sí, sí, sí. El trigo tiene una vez. Súper duro el tema, el álbum también que viene por ahí de la hermana de la fiesta. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Paralelo. Paralelo. Sí. Ya. ¿Y cómo le puso ahí Pailita? Le doy a Pailita, le metió cabrón, por mí me le metió cabrón. En verdad el tema está muy duro, yo le tengo una fe súper duro al tema. Buenísimo. Ahí estáis grabando el videoclip. Acá ya terminaste de grabar el videoclip con Pailita, pero te vais ahora a Puerto Rico. A grabar con Polima, que el Polima está activo ya, como que lleva tiempo ya en Miami, no he venido para acá y aproveché. Para adelantar porque estoy loco por sanar el temita en verdad ya. ¿Y tiene fecha más o menos cuándo va a salir el tema? Sí, como para julio, como a finales o a mediados, entre medidos de esa segunda y tercera semana. Muy bien, bacán. ¿Qué te parece el movimiento que hay acá en Chile antes de grabar y todo, más hablar y que conocíais como a los antiguos también? A la primera generación, como decís, a Pablito, al Poli también lo conocía, que es de la primera generación. A Pablito es conocida, pero ahora mismo hay otras vueltas que en verdad están pegando los reggaetones y como que le está rondando duro el reggaetón y ya tienen su flow, tienen su base, tienen su movimiento completo ya formado. Muy bien. ¿Oye, otro artista que te llama la atención? Este, Joe Sister, me corre. Hablaron de otro los otros días que me corre bien duro y se me olvidó el nombre. ¿Ginomeya, puede ser? Ginomeya le mete, Ita le mete bien duro también, me corre. Hay otro de la nueva que es Kid Voodoo también. Tú también lo he escuchado. Ay, vale, oye, yo siempre estoy pendiente a ver qué es lo que está. Que reclame también, que los otros días vi que tenía como cinco temas en el Top 25. Claro, se ha tomado todo. Acho, sí, pero tan duro, tan duro el movimiento. Buenísimo. Oye, mira, yo me voy a estacionar por acá. Esto en realidad nunca lo hacemos en relación a pararnos, pero como obviamente estoy conduciendo, me va a costar un poco hacer la sección que tenemos ahora, que son los toques, de vamos a calmarnos. Y van a ir sonando diferentes canciones de diferentes artistas, que lo más probable es que las conozcas porque están en el Top, ¿ok? Así que tómate los pasos. Si tú no te sabes la canción, la intensidad va subiendo. Ya, ahora está apagado, sí, y todo, así que tranquilo. Ya, ahora está apagado, sí, y todo, así que no me la sé mucho. A ver, un poquito, un poquito. ¿Cuándo se viene un corrido? Nos tenemos por ahí, mi gente. Espérate, vamos. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Ya, muy bien. Tú tienes cara de que te gusta. Reggie, Mati, romántico. Tienes cara de que te gusta. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Mati. Tengo una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Chica, al igual que yo, en el amor, no has tenido suerte. ¿Hace poco estuviste allá? Sí, sí, sí. Y bastante bueno que es estar allá, coño. Muy bueno. Nosotros fuimos a su... Vamos a daría pa' allá y todo. Y ponte el chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' mí tú solo escribes. En Medallo tú vives. Y ponte el chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Aplausos porque pasaste la sección. Mira, no te fue tan mala porque hay gente que... Te salvaste porque también estoy solo y mi compañero siempre ahí me... Me da más duro, me da más duro. Me da más duro y me... Ahora que remarca el territorio donde queda que me paro. ¿No puso artistas chilenos? Ahí tuviese complicado un poquito más, tal vez. No, pero también se me hace unas cuantas por ahí, no te creas. ¿Sí? ¿Te sabes alguna? Eh, díganse unas cuantas. Tenemos un remixito por ahí que viene por ahí que... que es de tu diablo que... Pendientes. Mira tú, ¿eh? ¿Tu diablo con... Kunita? Sí. Aquí tienes la exclusiva. ¿La exclusiva? Mami soy tu diablo. Tú nene. Es malo. ¿Cómo le pusiste? Te cupo y el pelo te jalo. Mira. ¿Cómo era mi parte? Se me olvidó. Se me olvidó mi parte, pero yo les doy un preview ya mismo, pendiente. Muy bien. Oye, hay una canción que ha sido tendencia. Se hizo tendencia en TikTok en todos lados. Ya tiene remix, corazón roto. ¿Pensaste que iba a explotar de esa forma esta canción? En verdad, en verdad, no me lo esperaba porque es la primera vez que como que hace un temita así en sentimiento y no era algo que era mi flow, pero... O sea, Dios dio resultado y el remix está rompiendo bien duro y la original se metió acá primero en Chile, que ahí fue que me lo dijeron y pues me motivó a hacerle el remix porque en verdad también en la original yo quería montar a Ryan. ¿A Ryan Castro? ¿Del comienzo? Sí, pero bajar del comienzo, pero guardamos esa bala para el remix. ¿Pero habíais hablado con Brian en ese momento? Sí, sí. Bueno, no con Ryan, pero Sokka. Había la pista de Sokka y él es el productor de Ryan. Ok. Y como que lo hablamos así en el estudio cuando... Porque yo hice el preview. ¿Cuál en Capital Music? ¿Gracias? Ajá. Yo hice el preview y no había ni grabado el verso y ya yo hice el preview y lo subí a TikTok y se fue a vivir al en TikTok. Pero yo quería montar a Ryan, por eso no le había montado el verso, pero después pues hablamos y vamos a guardar esa bala para el remix y en Stevie Wonder rompimos. Bueno, ahí salió muy bueno el tema. Aunque el remix igual tenía otro giro, tenía ahí otro artista. Don Omar por ahí, ¿tú creíais que iba a estar en el...? Ese era el principal porque hubo un acercamiento a través de otra persona. Pero pues, las cosas no... ¿Tú vas a apurar? Exacto. Y no, oye, Rimi ahora mismo está rompiendo bien duro, que es lo que importa. Y me encantaría que Don Omar se monte un tema mío algún día, Sokka. Oye, pero hay que dejar esa... Hay una versión que se ha hecho muy viral. Come a... Anuel, la inteligencia artificial. Póngalo un poco para que la gente escuche. Tú somos como los locos. Y se escucha cabrón en el cobro. Se escucha bien la inteligencia artificial, ¿no? Demasiado, demasiado. Y Anuel después lo compartió. Anuel puso en duda allá para la gente. Me pusieron a... Me puso a subir noticias como si él tiró, ¿no? Pero eso todavía. Me monté... Como de chipaza. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí tendría que hacer como un remix del remix. 2.0. 2.0. 2.0, sí. Sí, igual estaría bueno, ¿no? Y después primero hice el montadón y hacemos el 2.5. Suena bueno, ¿eh? Eh, eh, qué bueno, qué bueno. Quedó cabrón, quedó cabrón, en verdad. Oye, ¿qué te parece todo esto de la inteligencia artificial, lo que ha hecho? Porque también, por otro lado, pueden hacer colaboraciones gracias a una inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tú escuchas a Anuel y dices, ah, Anuel suena bacana en este... No, que imagínate que alguien coja la inteligencia artificial y haga un tema con Tupac o con Michael Jackson, que está muerto, ¿me entiendes? Claro. Pero está bien loco lo de la inteligencia artificial porque va a cambiar el mundo entero porque no es para la música que está pasando ahora mismo. Y asusta, a mí me asusta, a mí me... Pero también me interesa como que trabajar con ella y saber qué es lo que uno puede hacer con la inteligencia artificial porque a mí no tiene límites. Sí, ¿no? Y tiene muchas cosas, hasta puedes crear letras de canciones... Puedes hacerle... Puedes hacerle escribir hasta libros con... Todo, todo. Es increíble lo de la inteligencia artificial. No, pero es algo que la está rompiendo. Y bueno, salieron cosas como... Hasta Mike Towers lo... Sí, 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 sí. Pero Mike Towers parece más computador en esta, pero... En el coro no. No, pero igual... Igual quedó bueno, igual quedó bueno. Oye, ¿qué otros temitas por ahí estáis preparando? ¿Qué otros temas se vienen? Pues sí, ahora mismo voy a sacar uno... Antes de el depolir mi pailita, voy a sacar uno con Joey Santana, las ovejas negras, baby. Que a mí me viene esa vuelta ahora. Por fin, gracias a Dios. Pero vamos a darle un preview de lo que viene con las ovejas negras. Y pues este tema también está en el disco, porque los dos están en el disco, los que van a salir ahora. Ya, buenísimo. Que por ahí viene también el alma de la fiesta. ¿Y el alma de la fiesta cuándo sale? Pues me encantaría que saliera este verano, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Puede que salgan a vos. ¿Qué falta para eso? Nada, estamos en papeleos y eso ya, pero que... Entiendes, se tarda, se tarda esa tirijala de los raíces, de los permisos. Y de parte de los chilenos, obviamente, esta poli, esta pailita en... Es poli pailita. ¿Y otro que te gustaría sumar? Pues quería hacer un temita con AK420, pero no se me ha dado... Él tiene el tema por ahí que cuando grabe, eso va a salir de una. Ah, ya, ok. Pero con John Sister, me corre a hacer un tema. John Sister, ya sabes. No, John Sister, yo la voy a tirar pronto, en verdad, este... Pero... Oye, ya cuando yo venga de nuevo, yo voy a grabar con todo el que me corre, yo voy a grabar. Que... Sí, pues ahí Marcianique también está. Marcianique está en temita ya también. Ah, ya tenía un tema como... ¿Con quién más tenéis canciones que sean chilenas? Que tengo que pensar con King Savage. ¿Ya? Sí. Que tenemos una con ADE. Tenemos también con... Dachas quedó los chilenos así, todavía no tenemos. Con el baile también tenía otras, sí. Bueno. Tengo que hacer un par de temas con los chilenos, en verdad. Pensamos que hay pares que están rompiendo en duda, en verdad. Con nada me entretengo, bajando la neta y fuorito sin dividendo. No vive en su vida. Yo lo entiendo. Me agranden los bleachers, mi hija es de metiche. Quiere que me encapriche pa' comer la chiche. Chiche. Oye, pasando otro tema. Bueno, hace muy poco acá en Chile pasó algo igual difícil para muchos artistas. La música estuvo de luto, se fue a Gane Gales, falleció, lamentablemente. Y ahí entramos, un tema que nos gustaría tocar también en todos los carpools. El tema de la salud mental, el tema del hate. ¿Tú cómo visualizas todo esto? ¿Cómo ves todo esto de las redes sociales? Que tiene sus cosas positivas y lamentablemente tiene sus cosas negativas. Yo digo que tiene hasta más negativas que positivas, pero yo digo que en la vida de un artista, un artista tiene que saber como que diferenciar lo que es ser artista y lo que es ser una persona normal, porque la gente se mete mucho a lo de artista y le hace mucho caso a los comentarios, le hace mucho caso a lo que la gente dice, lo que la gente deje de hablar y a veces eso no es bueno. Tú eres una persona y acuérdate que todo el mundo tiene su opinión y tiene su modo de ver las cosas. Tú picheas, tú picheas porque en el mundo hay de todo. Uno tiene que estar consciente que hay de todo y para eso uno se fortalece la mente, para estar ready para todas las situaciones. Pero la salud mental es bien importante porque cuando uno no está viendo la salud mental hasta uno no hace ni música, cabrón, ¿me entiendes? Porque uno se envuelve más en los problemas de la vida personal y se divide más de la música también, eso es otra vuelta también. De hecho, no sé, hay muchas situaciones y muchas cosas que la gente como que no sabe lidiar y no sabe reaccionar, pero cuando uno aprende a canalizar y a pensar más en uno mismo y no estar tan pendiente a los demás y a lo que dicen los demás, uno vive hasta más tranquilo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cuándo empiezas a recibir en algún momento hate? A mí me da igual, a mí me da igual, no, yo lo leo, pero a mí me da igual. Yo soy un bully, a mí me gusta vacilarme a la gente para atrás, me gusta tirarme mis chistes. Yo veo que tú me diste algo estúpido y yo lo contesto a veces, pero no te lo contesto... Es mala. Es mala, como que te lo contesto para que tú te rías o te sientas como que diablo qué estúpido soy. Ya. Como que no, 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 ¿me entiendes? No, no le hago caso a las redes mucho porque es que las redes... Está bien loco, las redes, la gente vive dentro de las redes. La gente vive con las redes, los problemas los llevan a las redes, eso está estúpido. Es como que hay gente que tiene problemas con su pareja y lo primero que hace es subirlo a las redes, como si eso le importara a la gente y eso está mal. No, y la gente después igual se mete. Se mete, ajá, y eso está peor. Porque la gente se mete en algo que no sabe, porque... No, 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 en verdad la red es el diablo, como yo digo. Sí, está bien bueno, tiene muchas cosas. Bueno, llegamos a nuestra segunda sección que es polelemo y... Y nos hemos actualizado, acá en la pantalla te van a salir distintos artistas y tú tienes que reaccionar. El primero, Raúl Alejandro. Raúl. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuál es el que hiciste? Ese. Ah, ya voy bien. Raúl, verdad, es una súper estrella y Raúl es una persona buena. ¿Entiendes? Vamos a ponerle las estrellitas. ¿Relación con él también? Sí, súper duro. Ya lo conozco a él desde hace tiempo, ya desde antes de él cantar y yo cantar como que nos conocíamos, pero no éramos panas panas, pero con la música pues nos hicimos panas. Sí, está enamorado ahora también. No, súper papi. Esa es la pareja del momento. Sí. Me pasa el emoji porque no se puede repetir. Ok. Así que nos vamos a ir dejando acá atrás. Todo todo. Y sigamos con el siguiente. A ver, el doble. Ese cabrón en verdad me da una risa cabrona. Sí. ¿Cuántos temas ya han colaborado? Nacho, ya llevamos uno pero con el favor le dio por ahí una sorpresa por ahí. Ah, sí, una sorpresa con Anuel. ¿También iba el remix en realidad? Más allá de la inteligencia artificial. Ojalá. Yo le tiré a Luvian también a ver si lo he montado en el remix. Ah, pero después de la inteligencia artificial conversaron. Antes de. Antes de. Antes. Yo le tiré a Luvian y le pregunté cómo estaba el panel ocupado y eso, pero me dijo que estaba ocupado y no sé. Quizás la venía. Yo siempre tiro, oye, yo siempre tiro para las nubes. No, entiendes. Y pasa. ¿Vos? Pero el siguiente pailita. Oye, el pailita, el pailita, el pailita es bacano. El pailita en verdad, el pailita se merece mi amor. Muy bueno. El pailita se ganó mi corazón en verdad. ¿Lo conocí ahí antes de grabar esto? Sí, sí, lo conocí en un campamento en República Dominicana. Ya. Y falta un campamento acá en Chile que pasa mucho en otros países que hacen estos campamentos de música para crear esos campamentos. Sí, que eso fue el hype que invitó, me invitó a mí, invitó a pailita, invitó a par de dominicanos, se llevó par de Colombia y nos encerramos a hacer música. A crear. Sí. Y ahí nació también este... El verso del... Ah, bueno. Sí, el tema yo ya lo tenía ya antes con Bassi y con Hydro. Shout out to Bassi y Hydro que rompieron la pista abierta. Buena. Don Omar. Don Omar. Uf. Don. ¿Eres team Day Yankee o team Don Omar? Don Omar. Me dejaste el corazón roto por no juntarte en el remix, Don, pero como quiera te amo. Estamos, estamos, estamos. Sí, en la buena. Pero claro, para mí es el mejor reggaetonero de todos los tiempos. Sí. Todavía no ha salido uno como él. ¿Más que Day Yankee? A mí me gustaba. Oye, me respeto a Yankee, pero a mí me gusta mucho como él. Mira tú. Aca, 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 aca. Estoy aquí buscando, buscando, buscando guayaba ando yo. Me tienes triste, papá. Me tienes triste. Él no te ha respondido nada. No me ha respondido. Ni me ha enviado las voces. Puta la vea. ¿Eh? Aquí hablando. ¿Eh? Sí, no, pero estamos en la buena, en verdad. El brother. Buenísimo. El no está loca. Ok, Randy. Una de las primeras que te tendió la mano también. Sí, en verdad. Randy es como mi padrino, como quien dice. Este Randy no está loca. Así uno anda con él. ¿Sí? No está loca, no está loca. No está loca, no está loca. Sí, pero claro. Buenísimo. Oye, ¿y se viene algo con Randy pronto? Tenemos un par de cosas a guardar. Tenemos un par de vueltas, en verdad. Yo tengo temas con todo el mundo, en verdad. Ya. Yo tengo temas con un par de gente que no han salido, que nunca van a salir, pero con Randy tenemos un par de cositas que puede que salgan. ¿Has contado todas las canciones que tienes? Una vez, como en el 2018, por ahí 19, me conté y tenía como 500 y pico. Pero no habían salido. ¿Y ahora? No me imagino. Igual de eso. Ahora mismo en el celular tengo como 300 y ¿me entiendes? Y en este celular le tenía otro que tenía más. Ya. Buenísimo. Oye, ¿cómo está tu corazón a propósito de corazón de Braille? Ahora mismo está curado mi corazón. En verdad llevo tiempo que no me rompan el corazón. Y luego que me rompan el corazón a ver si rebajo. Ah, ya. Ok. Sí. O par de vidas. ¿No está roto ahora? Nah, estamos en hijeputismo. Nah, no hay Braille, no hay Braille de que me rompan el corazón. A mí la vida ya me rompió el corazón bastante. Sí. Sí. Más que no quise ver en la vida. Pues porque yo, oye, yo he pasado por todo en esta vida. Por todos los trotes. Por todas las desilusiones que hay. Porque no es de la música nada más. La gente se cree que esto es música nada más. Claro. Y la vida, la vida es más que eso de ser artista. Pero no muera. Uno es un guerrero. Sí. Oye, ¿y para ti cuál ha sido como quizás el minuto más complicado de tu vida? El más difícil, el que más recuerdas. De hecho, cuando embaracé la primera vez. Ya. Fue complicadito. Pero también fue lo que me motivó a coger la música más en serio. Como que, porque ya llevaba dos años de soltar música. Pero ya en el 2016, pues, empezó otra vuelta que fue lo de las ovejas negras. Y de ahí, pues, no ha parado porque empecé a cobrar bastante por show y eso. Y eso también tiene que ver mucho en la carrera de un artista. Cuando empieza a coger, cuando empieza a coger plata. Obvio. Sí. Pero más allá del artista, como en tu vida, tal vez. No, hombre. En mi vida, hecho, gracias a Dios. Oye, te voy a contar y todo. Yo tengo hasta mis cuatro abuelos a vivo. Buena. ¿Me entiendes? Que por lo menos en cuestión de que se me vaya gente, no he sufrido eso. Sé que lo voy a sufrir, pero por ahora, pues, la vida en cuestión de no me jodí hace tiempo. No me jodí hace tiempo porque estamos haciendo las cosas bien. Esa es la idea, ¿no? Sí. Y hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las agradecidas. Y yo siempre soy bien agradecido con todo lo que me lleve y con toda la enseñanza. Con todo y todo. ¿Qué crees tú sobre los artistas nuevos, por ejemplo, que firman consejos musicales grandes? ¿Se lo recomiendan en base a tu experiencia? Yo no lo recomiendo de corazón. Yo recomiendo más que un artista haga su movimiento, ¿me entiendes? Muchos de los de Chile están haciendo eso mismo. Están distribuyendo solamente. Están haciendo su movimiento y su plata. Y eso está mejor porque a la larga, cuando tú haces tu movimiento y la disquera te quiere firmar, te ofrecen más dinero, te ofrecen más movidas, te cogen más en serio, te dan prioridad, ¿me entiendes? Porque ya está corriendo la vuelta. Pero si tú te metes con una disquera de cero, pues... Ahí cuesta más. Porque, claro, te pueden pasar mucho. Te vas a cuesta arriba porque también te pueden ayudar, pero es más cuesta arriba porque tienes más artistas, tienes más prioridades y no te van a tratar... No vas a hacerla como tú quieras. Exacto, exacto. Y se frustran por eso, pero tampoco te puedes... Si lo hacen, tampoco se pueden frustrar porque lo que hay que hacer es trabajar. Tampoco ya te paran de trabajar, ¿me entiendes? Sí. ¿Y tú le has dado consigo, por ejemplo, esto a Chamaquitos Nuevos de Puerto Rico? A muchos Chamaquitos. A Starly, de Puerto Rico, nada más, no. A ti también. A Starly, el pano Starly, que lo conocí la primera vez que vino, le di un consejo y su vida. ¿Ya? Sí, 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 porque... Oye, están pegados y están haciendo números. Tienen que ponerse exigentes. Tienen que pedir... Ser disciplinados también. Claro, claro. Oye, la disciplina es todo. Mira a The Yankee. Es como un deporte igual. Es un deporte. Ir al estudio todos los días es como ir al gym porque tú vas mejorando y vas buscando otro flow y vas tratando de evolucionar tu música y eso es más importante porque a que quieres montar es la ola, pero para tú diferenciarte tienes que hacer lo tuyo diferente. Estaba viendo, tienes muchos tatuajes. ¿Cuántos tatuajes hay? Sí, de hecho, tengo como 30 y pico tatuajes. ¿Y el primero cuál fue? El primero fue un micrófono que tengo aquí. Ya. ¿Y de chico te gustaba la música entonces? Desde pequeño... ¿De qué edad fue el tatuaje? Este como a los 17. ¿17? Sí. Este... Me llevó mi papá y todo me acuerdo. ¿Y tu familia siempre te apoyó en la música? No. No, ellos no siempre me apoyaron. Al principio, como todos padres se preocupan porque... Que estudian. Yo dejé... Ah, tienes que estudiar. Yo dejé de jugar béisbol y como que también les preocupo de eso. Pero después cuando ellos vieron que... Que... ¿Me entiendes? Que se puede vivir de esto. Claro. Ya, es otra vuelta ya. Y como quiera, aunque yo al principio no les gustaba, ellos como quiera me han llamado y no me apoyaban del 100, pero me apoyaban, ¿me entiendes? Claro. Pero igual es importante. O sea... Claro, claro. Oye, no, yo hago esto para temer a mi familia mejor que... Y para que tú sabes, gente que venga después de mí, venga allá, ready, que no venga a coger trota al mundo. Oye, ¿eres bueno para el béisbol o no? Sí, sí, sí. Me encanta el béisbol y era bastante bueno, digo yo, porque... Pero así como seleccionadas. Sí, yo siempre... A mí casi siempre me cogían de refuerzo. Ya. Viajé a mundiales. Este... Jugué en un equipo súper duro en Puerto Rico. En verdad, en verdad, yo era bueno. Yo era bueno. Sí. Y extrañé. Hay momentos que juega igual. Cada rato sueño como si fuera a jugar o como si estoy en el parque de nuevo con un equipo. Yo, yo, yo como que siempre tengo esa espinita de que no, de que no fui pelotero profesional o no llegué, pero porque podía por lo menos sacarle una beca, ¿me entiendes? Vale. Oye, ¿y cómo lo hiciste en ese momento de tomar la decisión de me dedico a la música o me dedico al béisbol, que igual son dos cosas que no tienen como un estudio así? Fue que me lesioné, me lesioné el brazo, se me desgarró un tendón aquí. Ya. Y yo como que ignorante al fin, pero también fue, también, bueno, por algo estamos aquí. Se me desgarró el tendón y como que me desmotivé porque empecé a tirar más suave, ya me dolía más el brazo y yo pichaba. Y como que me desmotivé y ahí fue que como que empecé a coger la música más en serio. Ya. Entonces, igual, bueno, igual todo pasa por algo. Eso es lo que digo, que todo pasa por algo. Quién sabe si no me hubiese lesionado, no me hubiese dedicado a la música. No hubiese mal dicho cosas. Exacto, quién sabe. Aquí estamos. Gracias a Dios. Muy bien. Oye, Bray, entonces se viene el álbum pronto. Ahora en el invierno chileno y el verano allá en Caribe. ¿Qué más por ahí? ¿Canciones los va a ir soltando los temas de a poquito? Bueno, yo creo que ya estos son los últimos dos temas que voy a soltar y ya sale el disco después. Sale de una. Sí. ¿Los vayas a lanzar todos con videoclip? ¿Cómo va a hacer esa vuelta? Tengo como tres videos más de más de estos dos que van a salir con el disco. Va a salir uno con el disco y dos después. Y después como depende también de las canciones que le guste más a la gente. Exacto, por eso, sí. Ya, buenísimo. Así que. No, y en verdad el disco tiene una trilogía, eh. El Bambini. Ya. El alma de la fiesta. Ok. Y después, que ya estoy trabajando más en este, porque ya el alma de la fiesta lo terminé hace tiempo, este, que es Kobe Bray. Y ese se viene. Y ese es más trap y más a la raíz de lo que era Bray antes de. Y con Eladio Carrión ahí poder hacer algo. Ojalá. Yo escuche Eladio y ve esta entrevista y estamos aquí. Ya saben. Bray, yo te quiero dar las gracias por estar en este Carpool. Te quiero desear. Gracias a ti. Todo el éxito. Espero que te hayas sentido cómodo. Fue el guía bastante bien. Oye, y bueno, nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo Carpool. Cuídense que estén muy bien. Acá están las redes sociales de Bray también para que lo vayan a seguir. Y nos vemos. Oye, lo otro. ¿Sabes lo que estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a calmarnos? Claro. Mira, te lo vamos a anunciar justo ahora antes de despedirnos. Vamos a regalar aproximadamente, son 600 y tantos dólares. Ya si llegamos al medio millón de suscriptores en YouTube. Y también si las cuentas personales Jaime Perox y también Rosinelli superan las 100 mil. Vamos a regalar más o menos 600 y tantos dólares que son como 500 lucas chilenas. Oye, escuchen. Ya lo saben. Ahí la gente que entre todos los que entre todos nuestros seguidores. Pueden el follow, suscríbanse. No se demora nada en suscribirse. Espero, espero, espero que hagan caso porque esa plata está ahí. Va allí y búscala. Sí, ya lo saben. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias Bray. Cuídense que estén muy bien. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.